A nosotros los chasqueños nos gusta que lo ha probado fuerte el país ¡Ai, le vamos, chasco! ¡Ven, dale, puñocho! ¡Ai, me va gustando, chasqueados, queridos! ¡Vamos, Margarito! ¡Vamos! ¡A ver, papita! ¡Fuego! ¡A ver, papita! ¡A ver, papita! ¡A ver, papita! ¡A ver, papita! ¡Eso sí! ¡A ver, papita! ¡A ver, papita! ¡Gracias!